Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Emir de Qatar lo ha intentado hasta el final. Cheques en blanco, millones y millones. Y nada, nuestro capitán Lionel Messi ha dado caravazas al dueño del Paris Saint-Germain. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante lo acaba de confirmar. Ya es oficial, Lionel Messi ha renovado por el FC Barcelona para las próximas tres temporadas. La tercera es opcional y se va a hacer oficial la próxima semana. Es la gran noticia que hemos estado esperando todos los culés de todo el mundo. Ver a nuestro crack Lionel Messi vestido otra vez de blaugrana y terminando su carrera en el club de sus amores, el FC Barcelona. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.